Bueno, pues vamos allá Bueno, familia, os cuento un poco Porque sé que en estos casos mucha gente Pues le gusta, ¿sabéis? Y a mí me encanta hablar Entonces nos hacemos compañía Os voy a contar mi experiencia, ¿no? En plan, de cómo cogí el COVID Y cómo han sido estos días que he estado aquí ocultando un poco, ¿no? Porque no tenía nada seguro y no quería todavía contar nada El caso es que fui a cenar con una amiga Y al día siguiente Chicharo no vino a cenar ni nada Y al día siguiente me llama mi amiga y me dice Que se había despertado súper mal Esa noche la había pasado fatal Que se hizo la prueba y que era positivo Entonces yo, desde que me enteré A las 9 de la mañana Ya me puse la mascarilla Le dije a Chicharo que distancia completamente Que tenía que dormir separado El pobre Ha estado durmiendo en la cocina Y así he estado 5 días O sea, eso pasó hace 5 días Así he estado 5 días Sin saber Si tenía el COVID o no Porque encima el mismo día Me había vacunado Como os decía El mismo día que me vacuné Fue el día que fui a cenar con mi amiga O sea, me vacuné por la mañana Y por la noche fui a cenar Entonces yo tenía el problema Que no sabía si los síntomas que estaban teniendo Era de la vacuna O del COVID Lo primero que hice Fui a la farmacia Me compré un test de antígeno Que salió negativo Pero yo Que tengo mentes científicas Sabía que no era nada fiable Porque los test de antígeno Son fiables A partir del tercer Cuarto día Del posible contagio O del inicio de síntomas O sea, yo sabía que ese negativo No era nada fiable Entonces le dije a chicharos Da igual que salga negativo Vamos a seguir con las medidas Y solo he tenido Los primeros días cansancio Después Ayer dolor muscular Y dolor de garganta Ya está Nada más No tengo fiebre No tengo tos No tengo nada Ahora no tengo ni dolor muscular Solo me duele la garganta Y ya está Y entonces pues me hice Dije Vale Han pasado ya Cuatro días de la vacuna Tengo síntomas No sé de qué Me voy a hacer otro test de antígeno Bueno Y con mis padres Cero riesgo Pero cero cero Porque el día que salí con mi amiga No los vi Y como me enteré La mañana siguiente No los vi O sea He tenido cero contacto absoluto Así que Eso menos mal Que al menos Todo mi entorno es negativo ¿No? Y pues pueden hacer A comprar por mí Y todas esas cosas ¿No? Ya solo me queda pues Esperar los diez días Y Y ser negativa otra vez Aquí me he montado un tinglao Aquí fuera Un árbol Tengo aquí Los caramelos de jengibre Todas esas cosas Una hamaca Y pues aquí estoy La mayor parte del tiempo Fuera Para no estar Cerca de Chichar Un árbol de jengibre